Y como todos los viernes estamos en el espacio de servicios al consumidor junto con el Secretario de Comercio Augusto Costa a propósito justamente de lo que comienza a regir a partir de mañana, el plan Ahora 12. ¿Qué tal? ¿Cómo va Secretario? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente mañana empieza un plan que es muy importante, que es la posibilidad de acceder a financiamiento sin interés a 12 meses en diferentes rubros que son muy importantes para todos los consumidores, como puede ser de indumentaria, calzado, marroquinería, bueno, lo decía el Ministro y la Presidenta ayer, y va a estar disponible jueves, viernes, sábado y domingo en los comercios que estén adheridos al programa. Y todos los usuarios de tarjeta de crédito van a poder acceder a este financiamiento. Para identificar los comercios va a haber en la puerta un cartel que va a demostrar que son parte del programa y nosotros aspiramos a que en total 100.000 comercios vayan incorporándose a lo largo y ancho del país para que todos los argentinos puedan disfrutar de este programa. El lapso de duraciones de 6 meses. Efectivamente, 6 meses hasta marzo, así que hay tiempo para poder acceder a los beneficios del programa. Cambiemos ahora de tema y ahora sí con los mensajes, con las propuestas que ustedes hacen a través del 0800-666-1518, como por ejemplo Juan Pablo de La Plata, él nos cuenta que se acercó a dos concesionarias de automóviles para comprar uno de los automóviles de Procreauto y se encontró con distintas cotizaciones de los gastos adicionales. ¿Qué tiene que hacer entonces? Bueno, cuando uno va a comprar un auto 0 kilómetro en el marco del programa Procreauto, tiene que realizar gastos más allá de lo que es el precio del vehículo. Por ejemplo, alistamiento, que es la puesta a punto, verificación técnica, también el costo del flete desde la terminal hasta la concesionaria. Y lo que detectamos al momento de desarrollar el programa fue que distintas concesionarias en la misma zona por el mismo auto cobraban cargos adicionales o gastos adicionales completamente distintos. Entonces lo que hicimos fue trabajar con las concesionarias para homogeneizar lo que son los gastos adicionales y que los consumidores sepan cuánto tienen que pagar por todos estos conceptos. Entonces creamos una calculadora web que está disponible en la página de la Secretaría de Comercio, en la del Banco Nación, que es quien es parte del financiamiento del programa, para que uno cuando va a la concesionaria ya sabe cuánto es lo que tiene que pagar por todos estos conceptos. Entonces uno ingresa a la calculadora en la página del Banco Nación o del Ministerio de Economía, es decir, la Secretaría de Comercio, selecciona el modelo de auto que está interesado en adquirir y completa después el listado de concesionarias adheridas en cada localidad para saber efectivamente dónde se encuentra uno y qué modelo pretende adquirir. Compartimos en esta placa justamente el secretario todas las alternativas de estos seis pasos que son muy sencillos a seguir justamente por quienes están interesados. Efectivamente. Entonces ahí lo que vemos es cómo la calculadora va a partir de la identificación del auto y de la localidad donde se encuentra, determinando cuánto es en los distintos conceptos lo que tiene que pagar. Entonces el resultado en el sexto paso es que quien va a ir a la concesionaria sabe por cada uno de los conceptos, como les decía, listamiento, flete, patentamiento y otros gastos, cuánto es lo que le tienen que cobrar. Y esto es importante que uno lo conozca porque si no puede ser víctima de abusos o de aprovechamiento por parte de alguna de las concesionarias. Entonces en ese caso al conocer la información puede evitar cualquier tipo de problema. Hablamos de Precios Cuidados porque es una de las consultas de Julia de Palermo. Se acercó a un supermercado y encontró que bajo el cartelito de Precios Cuidados había productos que no pertenecían al programa. ¿Qué es lo que tiene que hacer y en tal caso se lo tiene que denunciar? Bueno, la denuncia de Julia es algo que nos lleva permanentemente a la Secretaría de Comercio y nosotros vemos en nuestros relevamientos cuando vamos a los supermercados, que es que está el cartel de Precios Cuidados a un determinado precio y arriba hay un producto en la góndola que no es del programa. Y que en la caja lo cobran más. Claro, ¿cuál es el problema? Que uno compra pensando que el precio es el que forma parte de Precios Cuidados, va a la caja y de repente se encuentra con un precio seguramente superior al de Precios Cuidados. Entonces para evitar estos problemas nosotros estamos haciendo relevamientos, aplicando las multas correspondientes por las infracciones que significa engañar a los consumidores poniendo un producto que no corresponde al acuerdo como si fuese el acuerdo, pero es muy importante que cuando uno va a comprar verifique que el producto que se está señalizando sea efectivamente el que está en el listado, porque si no va a tener un problema al momento de ir a la caja. Hace una semana hablábamos de los copagos, que era una de las intenciones de las empresas de medicina prepaga, aplicarlo. Finalmente no se aplican. ¿Y qué pasa con aquellas personas que de pronto se encuentran que ante ante una prestación se lo quieren cobrar de todas formas? Bueno, como hablamos la semana pasada, Silvia, nosotros estamos trabajando con el sector para evitar que se cobren copagos o cargos adicionales que no corresponden. Entonces nosotros vamos a tener reuniones la semana que viene con las empresas del sector para seguir trabajando, pero lo que tiene que tener claro la gente hoy, los afiliados a las prepagas, es que cuando van a una clínica o a un sanatorio y pretenden cobrarle por un análisis, por una consulta o por cualquiera de las prestaciones que están incluidas dentro del programa médico obligatorio y que por lo tanto no deberían cobrar ningún gasto adicional, tienen que evitar hacer ese pago porque no corresponde, pero si por algún motivo le obligan a pagar, nunca ningún afiliado a prepagas tiene que pagar sin una factura. Es decir, si le cobran, que haya una factura y en ese caso se puede hacer la denuncia a la Secretaría de Comercio para ver si correspondía o no el pago. Pero en general no corresponde que se cobre nada por fuera de lo que es el programa, las prestaciones que están incluidas en el programa. Así que es muy importante que todos los consumidores tengan en cuenta esto. Secretario Costa, gracias. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.